qué tal chicos y chicas ha pasado está pasando youtube ha cambiado sus reglas de monetización por lo que los vídeos ahora del canal puede que sufran un severo y drástico giro hacia el contenido que voy a estar ofreciendo como sabrán hace poco se acaba de cambiar el reglamento de monetización de youtube ahora pidiendo un mínimo de mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción de tu contenido entero por un año para poder aplicar la monetización normal y muchos canales pequeños han estado sufriendo por esto llorando lágrimas de cocodrilos sacando un montón de reclamos gritando hacia el cielo y batallando haciendo berrinche por todos lados y por supuesto porque tenemos que ganar esos 0.2 centavos diarios que no está en youtube verdad porque con esto vamos a ir a pasear a las vacaciones a comer a mi bici voy a conocer a yokotaro voy a ir hasta japón ese es mi sueño y eso es lo que estoy ganando con mis 0.2 centavos diario que estoy haciendo o estaba haciendo una monetización que me van a quitar porque ya saben no estoy viviendo de esto seguramente si 0.2 centavos de dólar diario es como que bastante entonces está pasando llegó el apocalipsis porque ya youtube no va a recomendar mis vídeos ya no voy a ganar mis centavos diarios ya no voy a tener más suscriptores nadie me va a ver y por supuesto que ya no voy a ser famoso ya perdí toda mi popularidad ya no voy a ser una estrella de rock de youtube no voy a ser millonario y pues qué más les puedo decir a no miren si es cierto si ya tengo los mil suscriptores y tengo también más de cuatro mil horas y todos los vídeos y monetizados olviden todo lo que les dije esta fue una farsa y miren como juego sin of alice si no alice no sé cómo se pronuncia realmente pero está más la guía y eso que mi celular es un samsung j6 osea que carajo tengo que tener un iphone 10 para que me reproduzca fluido puta sea bueno en realidad era una broma todo esto así que nos vemos pronto